¿Crees haber observado un presunto acto de corrupción, pero no estás seguro cómo denunciar? Desde la Unidad Funcional de Integridad, te guiaremos para que sepas cómo poder realizar la denuncia correspondiente. Reconoce el tipo de delito contra la administración pública. Los más comunes son los siguientes. Corrupción. Cuando un servidor público pacta con un tercero para defraudar al Estado en contratos públicos de bienes, obras o servicios. Peculado. Cuando un funcionario se apropia o usa ilegalmente bienes y recursos del Estado. Cohecho o soborno. Es solicitar, ofrecer o aceptar regalos o retribuciones a cambio de un beneficio, cometiendo infracción administrativa. Tráfico de influencias. Cuando una persona con influencias reales o simuladas recibe, hace dar o promete un donativo o beneficio para interceder en un caso judicial o administrativo. Si eres testigo de alguno de estos actos, denúncialos inmediatamente. Estas acciones y conductas están prohibidas en el SERFOR. Para presentar tu denuncia, puedes optar por la mesa de partes virtual o presencial del SERFOR, ubicado en Avenida Javier Prado Oeste 2442. También puedes ingresar a denuncias.servicios.gov.p, eligiendo la entidad, SERFOR, la fecha, el motivo de la denuncia y una descripción de los hechos. Además de añadir imágenes, videos o archivos de sonido como material de evidencia. Además, puedes comunicarte con la línea anticorrupción 012259005, anexo 1304. Dato importante. Los actos materia de denuncia deben ser expuestos en forma detallada y coherente. Y recuerda. Al ser un denunciante, puedes optar por realizarlo de forma anónima, con reserva de identidad o sin reserva de identidad. Denuncia seguro. Es importante que sepas que puedes solicitar medidas de protección, ya sea si eres un ciudadano o trabajador del SERFOR. La unidad funcional de integridad es quien vela por un correcto cumplimiento ético de las actividades laborales, dando seguimiento a las denuncias y sus sanciones correspondientes. SERFOR, íntegro ante la corrupción.